Horóscopo de hoy 31 de marzo del 2022 Aries, va a llegarte un ingreso con el que no contabas y que te va a venir muy bien. Te mueres de ganas de poner en marcha todo lo que quieres hacer, adelante. En lo laboral van a ponerte las cosas difíciles y te tendrás que esforzar. Evita los conflictos en el trabajo y te irá mucho mejor, puedes hacerlo. Conocerás gente nueva que te hará estar feliz, te divertirás mucho. Tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien, disfrútalo. En el amor, si quieres que todo vaya bien, tendrás que poner algo más de tu parte. Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás del espacio que necesitas. Tienes un buen momento para salir a pasear y relajarte, aprovechalo. Los astros te van a dar lucidez y mucha energía, sobre todo para tu buena salud. Ten cuidado antes de tomar una decisión que pueda cambiar mucho tu vida. Tauro, podrías tener problemas de comunicación con tus jefes y compañeros de trabajo, trata de evitarlos. Debes consultar con los demás las ofertas que recibas, escucha opiniones. Te están surgiendo algunas dudas en lo profesional, pero las solucionarás pronto. Los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos. Profundizarás en alguna amistad, te sentirás con unión a alguien especial. En el amor, tu pareja será tu cómplice, te entenderá perfectamente en todo lo que hagas. Te apetecerá estar en contacto con gente en todo momento, no pararás en casa. Trata de estar con mucha tranquilidad y de mejor humor, ten calma, verás cómo te va bien. Si te sientes mal, debes expresarlo, es la manera de arreglar las cosas. En este día mezclarás trabajo y distracción y lo pasarás bastante bien. En cuanto a tu salud, va a ir mejorando progresivamente. Habrá novedades positivas. Géminis, van a tener lugar a acontecimientos importantes en tu entorno laboral. Con tu esfuerzo, podrás conseguir algo que te interesa desde hace tiempo. Tendrás un buen momento en lo económico, aprovecha para ahorrar un poco. No te obsesiones con tus fallos en el trabajo, no necesitas ser tan perfeccionista. En el amor, hoy te apetecerá pasar una jornada tranquila en casa, junto con tu gente. No te olvidarás de tus seres queridos, vas a estar ahí para escucharlos. Podrías tener un encuentro especial con alguien del signo de cáncer. Tienes un pequeño bache y te sientes mal, pero pronto te recuperarás. Hoy los astros favorecen a tu signo y tendrás mucha energía, te sentirás muy bien de salud. El estrés y la falta de descanso podrían darte problemas, debes relajarte. Podrías practicar alguna técnica de relajación, mejora en muchos aspectos. Cáncer algo que creías perdido vuelve a ti y recibes noticias gratas de una persona ausente. Amor y fortuna parecen estar tomados de las manos para ti este día. Es el día de la conversación sincera para terminar con tus dudas, pon las cartas sobre la mesa. Disfruta ahora las cosas positivas que tienes. Actúa con madurez en tu trabajo. No te envuelvas sentimentalmente con alguien asociado contigo. Tu salud mejorará en todos los sentidos. Las situaciones conflictivas se empiezan a aclarar, inclusive las laborales. No te adelantes a los acontecimientos, disfruta más. Tu mundo interior se enriquece y eres capaz de apreciar lo que te rodea con mayor intensidad. Sal de dudas y toma las medidas adecuadas. Evita comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte. Tienes la posibilidad de un corto periodo de vacaciones. Leo, para prevenir el estrés se te recomienda la ingesta de vegetales, cítricos, cereales y también levadura de cerveza. Para combatir la depresión, viene bien la pasta integral, cereales, frutas, proteínas y alimentos ricos en vitaminas. No te preocupes si el trabajo se te hace algo pesado, quizás no estás descansando lo que te hace falta. Adquirir unas buenas costumbres de respiración te ayudará a reducir el estrés y además mejorará el bienestar físico y mental. Es bueno para la salud sonreír, ya que genera un ambiente de confianza y cordialidad que mejora las relaciones interpersonales. Cuida el amor, si no dispones de tiempo o es un mal momento para atender a tu pareja, debes expresarlo, con cortesía, pero hazlo. Piensa en lo que más te gusta de ti e intenta sacarte partido, tienes mucho potencial por desarrollar. Virgo, antes de juzgar o tomar una decisión drástica, guíate por tu experiencia. Los asuntos de trabajo que se realicen hoy a través del teléfono y el correo, pueden demorarse y no ser efectivos. No te impacientes, dale a cada cosa su tiempo. Un comentario de alguien muy cercano a ti te acerca al dinero. Tu vida amorosa recibirá un estímulo beneficioso en reuniones sociales, pero es recomendable que eludas temas escabrosos en tus comentarios. Se consolida una relación que hasta hace poco tiempo te parecía que era algo transitorio. Se solucionan muchas situaciones que te inquietaban. Ocurrirá un encuentro que puede tener repercusiones en tu vida social, pero no te comprometas antes de explorar los deseos de tu corazón. Cuida del amor. Cualquier cosa que hagas relacionada con el deporte tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo en la salud. Reserva algo de dinero para las eventualidades. Libra prueba a inscribirte en un gimnasio o hacer natación. Lograrás mejorar tu aspecto físico y aumentarás el bienestar. Para mejorar la autoestima son importantes las relaciones en el trabajo, estar activo y no quedarse en casa pensando. Quien no comete errores, no sabe vivir, es un ser estancado. Solo quien intenta ser mejor y vivir mejor, comete errores. Quien no aprende a perdonar, dificulta su caminar. Perdonar proporciona una sensación de libertad maravillosa. Ante cada problema en el amor, relájate, piensa que puedes solucionarlo. Repite una y otra vez que lo solucionarás y lo conseguirás. Intenta rodearte de personas positivas y tranquilas. Ofrecen buenos ejemplos a seguir ante las situaciones difíciles. Habla a menudo de tus problemas con personas de confianza. Desahógate. Ofrece y pide ayuda práctica y emocional. Para una buena salud, haz ejercicio y te verás mucho mejor. Scorpio tú mismo te maravillas por la manera en que solventas situaciones que te parecían muy complicadas. No dejes de atender tus mensajes o el teléfono. Una llamada te podría poner en el camino de un viaje que puede representar un aumento de sueldo por tu trabajo. Es el momento para salir de casa. Aparta de ti los pensamientos de nostalgia que estropean tu presente. En el amor, no es día para recordar cosas tristes o eventos pasados poco felices. Lo que parecía incierto se convierte en realidad. Mente y cuerpo funcionan al unísono y si una parte está desarmonizada, la otra sufre. Aparta, aunque sean, 15 minutos al día. Para efectuar ejercicios respiratorios que te ayuden a restablecer tu armonía interna y la salud. Hay una remuneración monetaria en camino. Así es que ve preparándote para poder invertirlo de una manera apropiada. Sagitario persistir es esencial para lograr el éxito en tus fines respecto al trabajo. Avanzando lento, pero con tesón, se llega a las metas, no lo dudes ni un momento. Saber poner en orden las finanzas es fundamental. Lleva un control del dinero, ahorra, invierte, sácale partido. Debes alegrarte de tus éxitos, fruto de tu esfuerzo. Para el amor, la confianza en ti mismo te pone en acción. Acumular cosas innecesarias te lleva a invertir más tiempo en orden, limpieza y trabajo. No te produce beneficios. Evita siempre no tener tiempo para ti, tu familia y amigos, endeudarte, comer de prisa y mal, y la falta de descanso. Para mantener la piel saludable, consume aceite de girasol, de maíz o de oliva, y avellanas, almendras y coco. Evita el consumo de azúcares, alcohol, nicotina y cafeína. Por tu salud, despojan al cuerpo de nutrientes esenciales y de vitaminas. Capricornio intenta que los problemas laborales no te afecten fuera del trabajo, ten calma. Tendrás nuevas iniciativas, y tratarás de llevarlas a cabo, debes hacerlo. Te cuesta dar salida a tus ideas y que te hagan caso en el trabajo, lánzate. Mantente alerta, no estás para hacer gastos innecesarios en este momento. Tus relaciones con los demás serán bastante buenas y tendrás encuentros y reuniones con tus amigos. En el amor, con tu pareja, las cosas irán muy bien, disfrútalo. Para ti la familia siempre es importante, pero ahora te apegarás aún más a ellos. Hoy pasarás un día muy agradable junto a alguien que acabas de conocer. Mantén una actividad física constante y verás cómo te sientes mucho mejor. La tranquilidad sería el remedio a tu malestar, intenta encontrarla, tu salud saldrá ganando. Deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. Acuario hoy tendrás un buen día en el trabajo, incluso te divertirás un poco. Tendrás ganas de ir a trabajar ahora, porque allí sentirás mucha comodidad. En el nivel laboral, no te costará estar a la altura, lo harás todo muy bien. Podrías tener problemas con alguien de tu familia, pero puedes evitarlo. Las circunstancias serán favorables para que puedas hacer lo que te apetezca. Con amor, disfruta de lo que tienes actualmente y haz algo especial en este día. Sientes que el plano emocional es el único que te falla, pero se arreglará. Deberías hacerte una revisión médica para quedarte con tranquilidad y bien respecto a tu salud. Es buen momento para introducir cambios importantes en tu vida, lánzate. Posiblemente tengas un día de descanso después de uno bastante duro. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. En tu crisis tendrás cambios en el trabajo que te desconcertarán un poco, pero te convienen. Laboralmente, podrás lucirte y tendrás buena organización. Te irá muy bien. Controla tus gastos. No te dejes llevar por los impulsos ni por lo que digan otros. Podrás permitirte algún capricho o compra especial, pero no te pases. En el amor, tu familia estará muy pendiente de ti y te hará pasar muy buenos ratos. Estarás deseando llegar a casa para estar cerca de la familia. Te llevarás bien. Tus parientes cercanos te harán sentir muy feliz. Tendrás su compañía. Si dejas de pensar que te encuentras mal, empezarás a sentirte mejor. Tendrás ganas de relajarte y descansar. Tienes bastante cansancio. Hazlo. Tienes mucha energía y buen humor. Trata de conservarlos algún tiempo. Tu organismo no está respondiendo como quieres al estrés. Procura descansar. Tu salud lo agradecerá. Tu piel resplandecerá. Ya no se verá apagada y tus ojos estarán más brillantes. Sabes. Habitas. ¡assa' quiet Bouhá. Habitas. Habitas. Y Habitas.